No sé si quieres, no te lo hago No sé si quieres, ya no te lo hago No sé si quieres, no te lo hago A ver, vale,erni y Stratus Contra... Wikimaster y Green Day O sea, ¿Sabes que te digo, Proforever? Me la pela ¿Sabes lo que te digo? ¡Cajonudo, hermano! Voy con Wikigreen Day Vamos a ganar, eh Bueno, os vamos a... Calladitos eh Calladitos, Stratus, anda macho Calladitos está map, papu Es un puto pavo No se entera de nada, tío, el Stratus Que te fallo en whiska No se entera de nada el Stratus Hostia, coche o no vale No se vale coger el coche A ver, hay un titan, me lo pido ¿Qué titan? A ver, a ver, tío Desarmado el coche o no, hay francotiradores y todo por aquí Vale, 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 francata, francata Pero que haces Que no vale armas, tú Como que no vale armas, si hay por el suelo Hombre, claro Soy el rey, Stratus Whisky Es falso, pero ¿por qué no mueres? Y tú tampoco has muerto Tú, tú, vamos coordinado, o sea Madre mía, tú por ahí Que engaño, que engaño, eh Que no me sube, que no me sube Que engaño Menos mal que era sin armas Llegaré con armas en los mee, pollo Tú, ¿por qué no me sube a mí? Ahora, ahora ¿Dónde estáis? ¿Sabes salir de aquí o no? Eh, pues, más o menos ¿Dónde están estos? No sé, tío Saca el arma, saca el arma por tu madre Que te caes aquí abajo, tú Ah, que cerdo es Wiki Eso me ha pasado el cohete, muchacho Gisirlacu Yo le he tirado un misilaco Ah, me acabo, me suicido, tío Wiki, va Me he puesto el paracaídas, pero a ver ahora como subo Ay, hay el icostero abajo Se me ha quedado sin materia al mando, tío Se me ha quedado sin materia al mando, tío, justo Vaya francazo Vaya cosa se inventa el germe, ¿sabes? Masca, uno Me mato, me mato Mira, soy gilipollas, tío El primero de un problema es reconocerlo Masca, otro Te da en la cabeza y no te he matao, eh Masca Ya, ya, sí es muy falso Masca, otro Te da en la cabeza y yo tampoco te he matao Venga, venga a los tres, chaval Le motan el arma Wiki Ah, aquí hay Franco, aquí hay Franco Vale, vale, vale Ah, te da en la cabeza, no se lo has dado tú Pues le he dado la cabeza, antes igual no ha muerto, tío Lo del casco o la viscera, guay Masca, te he dado en la cabeza, chaval Anda, y no he muerto, ¿a que no? Esa vez Masca Y tu puta Toma, papá, que ha muerto y toma ¿Dónde están escondidos? ¡Zasca, abrace! Un nació se da una mandanga ¡Zasca! ¿Quién es el otro? El Grindy también, Zasca ¡Zasca! ¡Zasca! El tercero el hombre si iría a pelear ahí con los puños En medio Tú revienta por ahí Ahí están el Wiscas ¡Hala! ¿Y tú por qué me matas de una bala? Que fácil Mira el Wiscas Ya va chetao Toma Toma Wiscas Toma Wiscas, ¿quieres otro? Mira, mira, aquí hay uno ¡Toma! Lo he reventado, lo he reventado Mira, mira el Braster ¡Tasca! ¡Tasca! Como se nota que estáis campeando, chaval Pero que flipa, tío Nosotros hemos copiado vuestros métodos, yo hemos superado Ahora vamos a cambiar de elástica ¡Copiado vuestros métodos! Mira, 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 mira El búho, el búho este El pavo, la mierda sea El pavo, respetame ¡Ay, pavito! Yo te cubro, Iván Yo te cubro Mira, ¡Tasca! ¡Me he suicido! ¡Me he suicido a medio metro, tío! ¡Vamos! ¡Vamos ganando, vamos ganando! ¡Les tenemos, eh! ¡Les tenemos! ¡Yo quiero el titán, tío! ¿Qué titán? ¿Te crees que está aquí en Call of Duty o en Destiny o algo? ¡Tos GTA, hombre! ¡La que le han dado, tú! ¡Todo me dicen que franqueo, ¿sabes? Pues nada, franqueando pues, vamos a franquear ¡¿Quién era?! ¡El wiki por detrás! ¡Cómo le mole ir por detrás al wiki! ¡El wiki con esteroides, eh! ¡Me encanta! ¡Estrato de detrás! ¡Vale, vale, vale! ¡¿Dónde está ahí?! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Me maté! ¡Se follen, Hermes! ¡Vamos, que remontamos! ¡No por mí, pero remontamos! ¡Se follen, forever! ¡No estoy vosotros! ¡Wiki! ¡Estamos intentando a estos, un normales! ¿Un normales? Encima, ¿sabes? ¡Ya ves, eh! ¡Qué flipado! ¡Toma, subnormal! ¡Vamos, va, chavales, va! ¡Eh, brindey! ¡Ay, caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¿Se ha matado el solo? No, no, lo he reventado. ¿Cómo me ha matado forever? ¡Se estaba cayéndome! ¡Ah! ¡Estoy ahí, chaval! ¡Iba a reventarle la cancha al blaster! ¡Toma! ¡Te he pillado! ¿Se ha matado el solo? Sí, le he matado, le he matado. ¡Tranqueando easy! Y parece una ratilla de cloaca, ¿sabes? ¡El sucio! ¡Cuidado el wiki! ¡Ah, no! ¡Sí, el wiki! ¡El wiki detrás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Como le gusta ir por detrás! ¡El wiki, tío! ¡No le gusta ir por detrás! ¿Pero qué tiene? ¿La inserción táctica ahí o qué? ¡Pero qué tiene la inserción táctica ahí o qué? ¡Pero tú, wiki, ¿qué ha pasado? ¡Han suicidado lo que ha pasado! ¡Estas armas que hacen ahí, tronco! ¡Hay un tanque en el cielo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Se cae! ¡Que tonto Hermi! Solo una vaina baja, ¿eh? ¡Hacho! ¡Mata, mata a mí, tío! ¡No están escondidos, tío! ¡Esta gente en Cajuta! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira qué rata el búho! ¡El búho! ¡Ya estamos! ¡Me está discriminando! ¡El pavo ese! ¡No! ¡Se me tira! ¡Que se me tira el agua! ¡Pero ¿Dónde está el wiki, tronco? ¡Se me tira el wiki! ¡Escucha! ¿Por qué no te puedo disparar? ¡Se es medio de esteroides! ¡Vamos, braster! ¡Uff! ¡Vas matando! ¡Madre mía! ¡Que partida! ¿Y por qué te he lanzado un pepo y no te he matado, tío? ¡Vamos, que se me matan uno! ¡Vamos, que se me matan uno! ¡Coma! ¡17-14, vamos! ¡Vamos, vamos, va, chavales! ¡Que campear! ¡Braster, yo voy para adelante y tú me cubres! ¡Cabrón! ¿Cómo vas tú para adelante? ¡Estás muerto! ¡Lasca! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuidado con el wiki! ¡Madre mía! ¡Casi me he dado! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma, wiki! ¡Me da a mí! ¡Quedan cuatro! ¡Tenemos que ganar! ¡No! ¡Te he dado! ¡Peshite disparado, tío! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, el braster! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te mato! No, que no nos maten. ¡Braster, cúbrete! ¡Y se tira! ¡Me voy a quedar ahí para acá! ¡Me van a cubrir como guarras, eh! ¡Hasta el final! ¡Escóndete, braster! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Y braster, tú puedes! ¡No salían! ¡No, no, no! ¡Que me pisa la cabeza! ¡Hacerme el soporte! ¡Wiki, que mata! ¡Wiki, que me mates si perdemos! ¡Mierda, tío! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Sí, señor, hombre! ¡Vamos! ¡He matado a uno, pero sigo la definitiva! ¡He matado a uno! ¡Tío, confiado en ti! Tío, tío, tío Tío, tío, tío Yo estaba en el campo de batalla y a trincherado, ¿eh? Si estabas tú más a trincherado que la vida, tío ¡Pero yo estaba combatiendo el peligro! Escúchame una cosa, el único que ha salido a pecho descubierto a reventar el Wiki ha sido yo, ¿eh? A ver... ¡Que no ha matado ninguno, Grinday! ¿Quién mata? ¿Forever le ha matado? ¡Qué malo eres, Grinday! ¡He matado a Forever! ¡Forever, a que te he matado una vez o dos! Yo no sé nada de eso, ¿eh? Te lo he soñado, ¿eh? Yo para mí no me he soñado